un canal nuevo obviamente dirigido por Elisa que tenía ideas increíbles, tenía lana o tiene, pero ella manejaba el canal, tiene si era que manejaba todo ahí verdad entonces era un cambio de un canal nuevo para espectador y también como trabajador, es un canal manejado por una chava guapa, activa super llena de ideas aparte tenía bueno no la veo hace años pero super personalidad encantadora, le gusta esto de la producción le gusta, o sea no era no la pusieron digamos por manejar una empresa si no no no, ella si lo ama le encanta, creo que hace todavía películas hay que verla no hay que verla me habló hace unos dos o tres años para una serie que estaba haciendo pero no se si se hizo y películas también grandes tiene agua si tiene agüita hay que jale, ah esta escurriendo y entonces ahí hice muchas novelas en Tierra Azteca Perla también jaló bien, como no Perla jaló bien pero me sacaron nunca supe por qué porque yo después hice dos novelas con Antulio y bien amigablemente y todo bien pero de repente me traía en friega y me mandaron a llamar ¿sabes qué? me dijo Perla me dice no, porque ya no vas a ser tú el personaje ¿cómo que no? ahí si lloré me está sacando de la novela no puede ser pero como tengo suerte en la vida se cerré esa puerta y me hablaron el otro día lo suba Zurita Bat Cristian me dijo oye te vi en mi edad de mujer quiero que me hagas el casting para el personaje de Santiago el personaje del bueno en la novela a la hora del casting que hice con Mauricio Ogman que acabó siendo el bueno le gustó más de malo no, pues este fue el malo en una pelea y me dijo no, pues que sea el malo este brother aparte el casting el casting éramos hermanos en la novela entonces dijo no, sí y como que empezamos a pasar los filtros y así fue esa novela ya nos vio Zurita nos empezó a dar clases bueno, a dar un cocheo un cocheo, sí un cocheo para los personajes nos quedamos en la novela nos mandaron a vivir a Logman y a mí como dos meses a Tequila, Jalisco a la hacienda del Tequila de un Tequila muy famoso que no es el de la tele que han sufrido dos meses viviendo ahí con nuestro caballo propio para entrenarlos en caballo gimando ah, qué experiencia durmiendo en el rancho voy a poner unos pasitos qué experiencia esa montando a caballo sí, no, es increíble ya ves como es Humberto tienen que vivir tienen que sentirlo tienen que estar acá así literalmente dos meses Ogman y yo Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes me suena Fabiola ahorita voy a traer ese capítulo es aquí donde entramos tiene que ser, exactamente es ahí donde nos conocimos exactamente entonces y los dos ahí en caballo gimando Lecoman y yo sí, dos meses ahí luego ya llegaron Jimena Rubio Bárbara Amor y Fabiola Campomanes oye, el elenco estaba padrísimo estaba increíble el elenco estaba padrísimo Rogelio Guerra déjame darme las menores porque voy a agarrar los hielitos Úrsula Prats oye, qué buen elenco sí, no, 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 en caso Lorena Rojas también estaba ah, Lorena la recordamos con muchísimo cariño sí, me logré fíjense ah, aquí se les falló donde está el jabón a ver jabón para agarrar los hermanos ¿hay hielo? sí, hielitos sí hay hielito ¿adón? ¿anone? a ver a ver, échenlo porque si no no puedo agarrar aquí el hielo con las manos estas vengo del baño ahorita justamente ¿cómo le voy a? digo que aquí hay hielito suelto ¿ahí hay hielito? sí, sí, sí ahí está ahí está listo ¿ah, lo teníamos? no, tú tenías las manos limpias también fui al baño pero cada quien su cada quien su pase no, si cruces así como cuando quiera que la maquillen a la productora por favor que la polven oye y entonces ahí se abre el elenco de azul tequila y la hicimos toda allá en tequila en mero tequila dirigida por Humberto producida por Humberto y Cristian no, aparte qué producción ahí sí me acuerdo yo era una era de época espectacular la manufactura era preciosa yo tenía como siete trajos de charro diferentes a la medida obviamente mi caballo era muy era muy así una vivencia como Humberto como le gustó Humberto ¿no? del método te clavabas te clavabas viviéndolo viviéndolo realmente exacto y como era de época y la la hacienda donde estábamos era un como museo de esa época entonces era todavía más real porque grabamos en el escenario ¿cómo va la chequeada? ¿qué es el número así? primero van ahí porque acá está el expreso a ver el expreso el expreso le vas a poner dos o tres Humberto le echó tres es de garganta profunda sí sí supimos supimos uno todo ese café más bien menos café ¿no? tú ponle ahí el que se te antoje sí no te hagas de la trompa apretada porque no es que me conste pero me han dicho te han dicho te han dicho eres de aguantador ah el exposite bastantín y ahora sí hay que hacer por primera vez ahora sí es oficial carají si lo estás por ahí no importa no importa el carajillo oficial ahí está listo y va para adentro a ver si es verdad vamos a ver si es verdad está poquito uh que las las hoy te las metemos más sí es para para que no se caliente exacto y más hielitos ¿no? aclaro con hielo acá echarle más hielitín más hielito ahí está mano santa total ya entre hombres vamos al baño y demás le hacemos así ya y somos estoy vacunado somos machos exacto somos machos pero bueno entonces ahí tú estás vacunado yo estoy re vacunado re vacunadísimo creo que exageré con mi iceberg pero bueno saluzita saluzita a ver a ver pruebe si aguantó o no que le faltó está bueno no es de restaurante pero está bueno no qué faltó no sé pues chupe no sabe mucho chupa más bien ¿no? está bien está bien no hombre vamos a echarle un piquetín más ahí va va piquetín y ya sabe como si fue el piquetín el que ahí te va piquetín ponemos buenos ejemplos o está muy fuerte el café o qué dice no está bueno está bueno no sé no está de restaurante pero está quedó como curiosito ¿qué es caliente o qué? no no haces frío no soy muy caliente pero está bueno está bueno mira mira me va a quitar el sueño que es lo importante es como un cafecito con piquete exacto cafecito con piquete es eso es literalmente un cafe con piquete ahorita te voy a dar uno ahí que tenemos ya hecho lo venden ya de lata está buenísimo carajillo un carajillo ah sí siempre he probado unos de lata no soy muy de carajillo realmente tengo que estar con alguien que tome carajillo para tomar pero yo he de pedir un carajillo ¿qué te gusta a ti tomar? pues yo no tomo realmente ok esa semana llevo sin tomar no claro te la creo no ¿para qué te gusta a ti la cervecita? chela o vino ah pues ahí vinito y ahí chela ahorita nos lo echamos pero bueno sigamos con la plática porque vamos a llegar al momento que empieza empieza la vida pública el romance público digamos exacto bueno ya nos quedamos ahí empezamos la novela increíble porque pues la experiencia de estar ahí en tequila con todo con todo dirigidos por Humberto ya sabrán corte la intensidad apasionado y unos grandes actores aparte alrededor y una gran producción porque esa fue de las de Azteca que todo pues al principio le soltaron todo y había patrocinadores importantes entonces había esas primeras producciones no me tocaron las primeras de Televisa y me han tocado algunas que medio como con lana pero el principio de Azteca fue o sea manos llenas para así no se detenían con nada